Este es un aperitivo italiano, que a mí me encanta mucho, ¿viste? Lo muestro, ¿no? Disarono, a ver si lo enganchamos como sponsor, porque necesito un sponsor, salud, bienvenido, gracias por venir. ¿Qué te parece? Es fantástico, es riquísimo, es peligroso, es peligroso, no, pero tenés que chupar mucho. Es por eso. Es dulce, ¿viste? Es dulce, a mí me gusta porque para este tipo de clima que es frío, ¿viste? Y te ayuda la garganta, aunque a vos no te hace falta mucho. A todos, a todos nos hace falta un poco. Quiero presentarles a Christian Galvé, este muchacho que ustedes ven acá, lo conocí en la web, esta magia de la web, navegando entré y me encuentro con un video y una canción particular que me encantó, ¿cómo se llama Christian? Aún. 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 Que es tuya, letra de tuya. La canción me encantó realmente y dije, lo quiero conocer, lo quiero invitar acá a Ediland, la tierra del tío, y se lo quiero presentar a mis amigos. Entonces, es un placer verlo estar acá. Y empieza una amistad, aparte. Por supuesto. Porque acá nos hacemos amigos. Esta es la gran oportunidad que yo tengo de conocer gente, invitarla y aprender de ustedes, de la música, y aparte ser amigos, que es fundamental. Es fundamental, sobre todo donde estamos, ¿no? Me trajiste un CD, acá, ¿no? Sí, un regalito. Vamos a mostrarlo acá, que se llama Christian Galvé. Christian Galvé. ¿Es Christian o Cris? Es bueno aclararlo. Mi nombre es Christian, pero Christian o Cris. El nombre artístico... ¿Viste como Jerry Van Gogh? J-Lo. Ah, ok, ok. Claro, Cris. Bueno, en este caso es Christian, claro, es Christian Galvé. Y por el apellido, y porque aparte hice search, me metí y averigüé. Claro. Sé que tenés un padre, que es famoso mundialmente, un tanguero, que se llama Guillermo Galvé. Así es. Es tu papá, es mi papá, te traje por doble intención. Tramposo. Súper, este tío es tramposo, y te cuento por qué, a mí me encanta el tango, ¿viste? Entonces, claro, primero no, sinceramente te vi a vos y me gustó tu canción, y dije lo quiero invitar, lo quiero traer, que pase por acá por Edland, y después cuando empiezo a averiguar, para saber de qué voy a hablar con vos y cómo te voy a presentar, me entero que tu viejo es un tipo mundialmente conocido por el tango, ¿viste? Desde grandes valores del tango, botica del tango, y seguí contándome vos un poco, porque no, yo me voy a quedar corto. ¿De tu viejo? Claro, un poquito, contame. Tiene ya 40 años de trayectoria, empezó en el año 75 a cantar, creo. Sí. Y mucha televisión, muchísima televisión, muchos viajes, sobre todo acá a Los Ángeles, creo que vino en el 83 por primera vez. ¿Y él fue de la camada de cuando nosotros escuchábamos grandes valores del tango? Claro, él es de la década del 80, como dicen. De la década del 80. Sí. ¿Vivió toda su vida en el tango? No, no, él empezó a cantar en realidad de grande. De grande. 30 años, creo. Él era, siempre estuvo en farmacia. Farmacéutico. No es farmacéutico, porque no es recibido, pero siempre es idóneo, digamos. Ok, ok. Pero era, llevó un montón. Y trabajaba con la licencia de lucro. No, fue farmacéutico, siempre tenía que haber un farmacéutico. Siempre tenía el dueño, claro. Él era el dueño, pero tenía que haber un farmacéutico. Y siempre tenía que haber un farmacéutico. Guillermo Galvé, si lo buscan, y a los que son amantes del tango, le va a encantar, pero ya está, termina ahí, vamos a hablar de vos. ¿Es difícil ser el hijo de una persona importante en los medios por respecto a la música, si vos te querés dedicar a la música? Porque vos te querés dedicar, te dedicas a la música. ¿Te cuesta tener un padre así, con un nombre tan pesado? Depende, no. Me parece que no. Sobre todo en esta situación en que yo canto otra cosa, otro género. Sí. Él es tanguero y yo soy baladista. ¿Por qué? ¿Por qué no seguiste el tango como tu viejo? Y tiene su historia. Yo arranqué de chiquito, muy chiquito. Claro. Dos, tres años cantando tango, de mitad de Goyeneche, que mi viejo era fanático. Sí. Pero todo esto hasta que descubrí a un artista, a un cantante excepcional que le marcó y este, y que era baladista. Y dijiste, me voy a la balada. Y bueno, eso va. Claro. ¿Y tu viejo estuvo de acuerdo o tu viejo te dijo, no, vos tenés que seguir por... Porque los padres de antes como que marcaban un poco, si el padre era médico, quería que vos seas doctor, me tendría que ir a todo, más o menos así. Sí. No, no, en este caso... Te dio libertad. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y te fuiste abriendo carrera con el tema de la balada. Sí, empecé a los 18 años a componer. Sí. De pronto. Me tomé la guitarra, te sé, me canció y después empecé y no paré más. No paraste más. En este CD que me trajiste, veo que tenés 13 canciones. Sí. ¿Son todas tuyas? Son todas mías. Letra y música. Letra y música. Y con arreglos de Guillermo Bordarampe. Guillermo Bordarampe es un músico muy bueno, que estaba en un grupo que se llamaba Arcoiris, en los años 60, 70. Claro, claro. Era el bajista. Mirá. Y bueno, hace muchos años que vivía acá en Los Ángeles. ¿Lo grabaste en Los Ángeles esto? Sí, grababa en Los Ángeles. ¿Esto está a la venta? Está, era a la venta. Aunque hoy es difícil, viste, vender un CD. Sí. Hoy se compra una canción. Exacto. Por eso está en la venta, a la venta, pero online. Ok. En internet. Ok. ¿Tenés una página web donde nosotros podemos entrar y comprarla? O un Facebook. Al Facebook yo te encontré. Sí, no, vos no, podés hacer el Google, Christian Galvé. Sí. Un Mago para Olvidarte. Un Mago. Es el nombre del álbum. Yo personalmente lo recomiendo porque a mí me encantó. Hay una canción en especial que se llama... ¿Aún? ¿Aún? Sí, pero no está en este álbum. En este no está. Aún es inédita. Es inédita. Es inédita. ¿Las puede llegar a producir el tío Eddy? Sí, es fantástico. Acá puede salir un negocio. Porque yo soy productor, te produzco la canción. Y bueno. A mí me encantó la canción. Es una de esas canciones que te llevan a una historia que viviste, que la viviste vos seguramente, que la compusiste, pero también la viví yo y la vivió la gente que la va a escuchar y me encantaría presentarla ya. ¿Te animás? ¿Ya estás listo o querés tomar un traguito más? Un traguito más y seguimos. Un traguito más y seguimos. Chris Galvé. Aún acá en Ediland, la tierra del tío. Aún llevo en mis retinas tu mirada azul, tu pregunta absurda y mi torpeza aún siguen irrumpiendo entre mis pensamientos los momentos viejos que duermen aquí, en esta coraza dura como piedra que ha formado roca dentro de mi alma, lejos de tu ausencia, lejos de tu ausencia. Aún las montañas vibran, aunque no se sienta la inquietud, aún llueven en silencio gotas de esperanza que siembran profundo, tal vez así. Es como se marchan los fantasmas nuestros, como se reviven viejos sentimientos, lejos del olvido, lejos del olvido. Aún quiero contemplar. Aún quiero contemplar a tu desnudar, aún el deseo asomar sin querer, aún no puedo interpretar a tu soledad, aún quiero contemplar a tu desnudar. Aún quiero contemplar a tu desnudar, aún el deseo asomar sin querer, aún no puedo interpretar a tu soledad. Así es como se marchan los fantasmas nuestros, como se reviven viejos sentimientos, lejos del olvido. Aún quiero contemplar a tu desnudar, aún el deseo asomar sin querer, aún no puedo interpretar a tu soledad. Es que el tiempo no ha cambiado el lugar, el destino ya ha marcado, de estas almas que han luchado para amar. Aún quiero contemplar a tu desnudar, aún el deseo asomar sin querer, aún no puedo interpretar a tu soledad. Aún quiero contemplar a tu desnudad, aún no puedo interpretar a tu desnudad. me gustó más ahora me gustó más ahora que la escuché en vivo me voy a servir otro poquito ¿está bien? y vos también porque acabás de cantar el tiro es un poquito más alcohólico es más alcohólico aún llevo en tu mirada es fantástico ¿cómo nace esa canción? ¿es una historia verídica? no necesariamente es una idea es un concepto yo creo que hay una profundidad de que tiene algo un amor hubo amor hay siempre y aún sigue vivo o la esperanza es una yo por ahí hablo por mí en lo personal es una reverencia al concepto de la inmortalidad ¿qué salió primero? ¿la música o la letra? yo generalmente compongo al mismo tiempo las dos cosas juntas ¿que salen de un tirón? porque yo escribo un poco a veces que sí he compuesto canciones en 5 minutos como he compuesto canciones que he dejado y he terminado a los 20 años por ejemplo fue una que compuse hace pronto empecé a componer en el año 93 y la retomás acabo de terminar hace un mes que bueno es excelente ¿qué es para componer? ¿usas guitarra o piano? porque sé que tocas las dos cosas en general guitarra siempre toqué la guitarra pero porque es más fácil es un instrumento que es más a mano sí, está ahí pero el ojo del piano te da otras otras armonías que por ahí con la guitarra no podés lograr ok entonces depende de la canción también yo creo que esta canción es un hit yo me atrevería a producírtela porque creo que ahí podemos llegar a hacer un golazo me encanta yo creo que a la gente le va a haber gustado también ahora después vamos a ver los views a ver qué dicen a ver qué pasa porque mi público es exigente yo sé es un público exigente lo veo ahí ¿qué sentiste cuando cuando el tío Eddie te llega un mensaje en privado ¿no? y te dice hola soy el tío Eddie dijiste ¿el tío de quién? no no es porque porque yo ya te había visto yo ya te tenía me venía siguiendo contame un poco eso también porque yo también tengo mi ego y quiero saber cómo ese tema me venía siguiendo yo te venía siguiendo en Facebook apareciste no sé cómo no me diste así aparece el tío no sabes cómo aparece el cara del cielo y me gustó lo que hiciste me gustó el proyecto el concepto del show la onda medio Mirta Legrán pero un poquito más fue que me resultó fácil yo no te propuse y vos me seguías me dijiste claro que sí buenísimo y me encantó creo que es una forma fantástica de conocer a la gente entonces me estabas contando un poquito de la historia de la música cuando me dijiste que conociste a un músico que fue el que te sacó del tango y te llevó a los melódicos ¿quién fue? Mirá esto fue te cuento un poquito la historia claro claro para que la gente te conozco en vos mi viejo tenía la farmacia entonces él se ocupaba de todo en su momento yo tenía 4 años 5 años y a este le preguntaba todo entonces el tipo estaba ahí lavando las jeringas esa época eran jeringas de vidrio no eran descartables como ahora y el tipo cantando una canción una muchacha y una hija claro y yo papá ¿quién la canta? mi mamá mi mamá canta eso y yo de las polleras de ella de chiquito me enamoré entonces ¿y quién la canta? ¿quién la canta? Sandro bueno, quiero el disco quiero el disco esos discos de viniles tapa anaranjada ¿no? claro era bueno ese tipo era de la CBS no me acuerdo a mí me llamaba la atención todo negro y la tapa anaranjada al medio y la tapa bueno, la cara de Sandro y todo claro y un romance con Sandro pero terrible es una cosa que nunca me pasó con ningún yo escuchaba mucho a los muchos artistas pero y bueno eso fue al principio de 5 años después bueno pasó el tiempo que se ha llevado otras cosas pero a los 13 años aparece Mar del Plata en el tema de la revitaje Sandro y yo no lo entrevisto en vivo claro así que voy a verlo y ahí empezó ahí volví a claro al encontrarte con el artista en vivo yo estuve enamorado de Sandro hasta que lo cambié por Sabina cuando empecé a entender la letra de Sabina y a leer la poesía de Sabina me olvidé un poco de Sandro pero igual Sandro me lleva a mi madre me lleva a mi infancia y me encantan algunas canciones mezclo las letras y todo y cantás algunas canciones de Sandro así y todo si lógico lógico que cuando mucho poquito si te las sabés todas así guitarra piano porque algunas son piano te animás a que cantemos un poco con el tío Eddie ahí y ¿te parece? a mi me encantaría te digo porque me tocaste una parte que me encanta y bueno vamos a divertir un rato vamos a divertir con mucho respeto por supuesto por supuesto porque como tiene que ser igual vos vas a cantar yo te acompaño a la partidista que me meto y si lo hago mal vos no decís nada ni se nota dale se te nota vamos a tocar vamos a hacer dale vamos a tocar un poquito de eso